Dice, en una muestra de sal común se encontró que había 4,6 gramos de sodio ¿El sodio es nada? ¿Os lo veis la tabla? ¿No? Y 7,1 gramos de cloro Dice, ¿cuál es la masa de la muestra? ¿Perdona? ¿Y yo? ¿Me está insultando mi inteligencia o qué pasa? Sal, el cloro con el sodio forman sal, ¿vale? ¿Qué cantidad de cloro de sodio habrá en una muestra de 2,3 gramos de sal? Pues esto hace una regla de 3, ¿vale? Si hay 4, pero hay que hacerla... ¿Os permite hacer regla de 3? Pues con factores de conversión, ¿no? Vale, pues si hay 4,6 gramos de sodio Espérate Sí, es lo mismo que regla de 3, ¿no? Sí, es lo mismo Si hay 4,6 gramos de sodio en 11... Ya lo estoy haciendo mal Porque tengo que ponerla al revés, ¿no? Tengo que poner arriba el sodio No, no, no ¿Por qué? Gramos de sodio en 11,7 gramos de sal Es que tengo que poner la sal aquí por... Tengo... 2,3 gramos de sal Para que se me vayan los gramos de sal ¿Vale? Y me queda gramos de sodio ¿Ok? No, pero el maestro lo deja y pongamos la bajo X Ah, o sea que lo podéis poner así Sí, ahora 2,3 por... Ah, sí X y la se despeja igual Sí, sí, yo no me lo he hecho Chivo y leche Y da 0,9... 0,904 Y ahora, si hay 7,1 gramos de cloro El primero, ¿eh? Esta es la ley de proporciones constantes ¿Estáis buscando las palabras de diccionario, chicas? Digo chicas, responde, ella La que no entienda, ella No, no, pero yo lo único que quería demostrar es que si te digo chicas, responde, ella está Siempre cae, ella